Lissita Yanni, divertida en su paso por el quirófano, me las voy a sacar, me pesan, están muy grandes se viene un 2019 de grandes desafíos para Lissita Yanni. La humorista conducirá la nueva versión de El Precio es justo en Telefe, ciclo que juegos que supo hacer Fernando Bravo a principios del 2000, y quiso pasar por el cirujano para sacarse las bolsas de los ojos. En su Instagram compartió una foto internada y fiel a su humor, ironizó con el motivo. Llegó el día. Me las voy a sacar, me pesan, están muy grandes, ya no las puedo disimular más. Ya ya ya, escribió Lissi, junto a una foto en la cama de una clínica que se llevó miles de corazones y comentarios deseándole que se recupere rápido. En varias oportunidades Lissi se mostró dudosa de hacerse una cirugía de reasignación de sexo, ¿si pensé en cambiarme de sexo? Es un tema muy personal. La verdad es que yo no necesito una vagina para sentirme mujer. Mi forma de vivir es auténtica, es la que yo quiero y la que elegí. La volvería a elegir siempre porque estoy feliz de haber nacido Luisito. Ese Luisito es parte de lo que es la Lissi de hoy. Podré operarme pero siempre habrá algo de Luisito en mí. Punto. Jamás voy a renegar de eso, aseguró en la revista Pronto hace cuatro años, muy coqueta y divertida. Mira a Lissi Tayani en su paso por el quirófano.